Para Cana, mire, va la selección argentina hasta el lugar de los incidentes para tratar también de poner algo de calma. Increíble, Iván, que estemos viviendo esto, eh. Mira la policía. El último Brasil-Argentina en territorio brasilero no pudo finalizar. Recuerden aquel partido en medio de la pandemia cuando las autoridades sanitarias de Brasil interrumpieron el arranque del compromiso. Había quedado como anécdota, de hecho no llegó a completarse ambas. Terminaron la eliminatoria con un partido menos. Hoy, antes de que arranque el partido, ya estamos viviendo este tipo de incidentes. Mira, Leonel Escanoli como le grita a un policía que no hace absolutamente nada. Mira, lo único que hace es pegar. Y empiezan a volar las sillas y empieza la policía a llevarse algunos detenidos completamente desbordado el operativo de seguridad en el Maracaná. Injustificable. Los equipos listos para empezar. Llega la orden del árbitro. Arranca el partido y aquí vamos. Ya están jugando Brasil y Argentina en el Maracaná. Y por la sila ya cuenta Gabriel Jesús. De Paul en la marca. Salió bien y va al frente. Lo terminan frenando. Vendrá la primera amonestación de la noche. Se la gana Gabriel Jesús. Abucheado Messi en Maracaná. Pelota para McAllister. Alexis y el toque corto ya la va manejando Molina. Levantado hacia el centro. Devuelve de cabeza Parquiños. Salto y ganó Tamendi. McAllister. Zurdazo flojo y desviado. Fue vigilado. Hay que tocar atrás. Va manejando Rodrigo de Paul ahora. Lo marcaba Emerson. Buena devolución de Enzo Fernández y va con todo de Paul. Otro manotazo en la cara. Se vuelve a ir al piso el hombre del Atlético de Madrid. Y viene la amarilla para Rafinha. Metió para Emerson. Va el centro. Atrás. Cortó Lo Celso. Y va Lo Celso. Lo frenaron en seco. Carlos Augusto lleva por lo menos cuatro o cinco faltas. Sí, esta es la... Merecía la tarjeta amarilla. Creo que... Ah, sí. Creo que Piero Massa la tiene en la mano. Perfilado Rafinha. Va Rafinha. Arco para Argentina. Voló el Dibu y acompañó el Rona. Se mueve en el área Gabriel. También Marquiños. Va el centro. Marquiños. Quedó suelto en el primer palo. No pudo volver a rematar el capitán. Rafinha que la va bajando. Lo marca Julián. La va... Lo va tomando Molina Emerson. Va el centro de Rafinha. Dibu y el puño. Le queda Martinelli. Le pegó. Sacó Kuti. Sacó Romero para mandarla al córner. Se acaba de salvar Argentina. Tiene la primera. Creo que el primer remate a portería. Aquí no hay falta. ¿Por qué? Porque el Dibu se va sobre un compañero. Y después el voleo. Perfecto. Y el Kuti Romero ahí prácticamente. Carlos Augusto sacando la pelota para Rodrigo. 48 minutos ya. Y en este momento Piero Massa dice que el primer tiempo no da para más. Arranca el segundo tiempo y aquí vamos. Ya están jugando Brasil y Argentina para buscarle desenlace a esa historia. Es un jugador muy regular. Pero este un poquito... Llegó Rafinha. Metió Rafinha. Salió bien el Dibu. Termina pegándole en el pecho. Desbordado Acuña. Es que le están ganando la espalda. Esta es la segunda en este segundo tiempo que le gana la espalda Acuña. Aquí le gana perfectamente Rafinha. Hace un buen control con la derecha. Se lleva la pelota y cuando intenta el remate... Lo va poniendo en juego así. Para que aguante Gabriel Jesús. Quiró contra Romero. Se le escapó al Kuti. En cara a Otamenti. Sigue Gabriel Jesús y es el primero. ¡No el primero! ¡Tapó el Dibu! ¡Tapó Martínez! Lo tuvo Martinelli. Iván se lo acaba de... Al pie. Y cuando quiere controlar en una última instancia esta pelota, mira. Esta... Le rebota y le queda completamente libre de frente a la portería a Martinelli. Pero estuvo notable. No le adivina el Dibu. La ubicación del remate del hombre del Arsenal. Y evita el gol de Brasil. Dibu Martínez. Emiliano que va reanudando. Ya lo había probado Rafinha antes. Volviendo Emerson de cabeza. Saltui ganó luego Otamendi. Otamendi. En la primera en la que pudieron... Paso largo de Bruno Guimaraes. Erró en el pase el hombre del Newcastle. Depol. Molina. Nahuel para que juegue Otamendi. Jugando con fuego. Allí en la salida por poco corta Rafinha. Viene con todo Depol. Picando Julián. La tiene Álvarez. Y va Julián y aguanta Álvarez. Y va llegando para acompañar McAllister. Prefiere tocar para Messi. Rebotó la pelota en el fondo. Se la terminó pegando André. Va a insistir ahora Julián. Álvarez para Leo. Messi que se perfila. Va metiendo así. McAllister llega para Acuña. Va con el centro. Balón al córner. Iván tocó la puerta argentina. Sí, tocó la puerta y tocó muy bien la pelota. La transición que hizo. 62 para 63. Metido como siempre Otamendi. Va el centro. ¡Claro que sí! Otamendi como siempre. ¡Gol! ¡Al argentino! Nico Otamendi poniéndose en el área. Es un golazo porque le gana en las alturas a todo el mundo. Mete un frentazo extraordinario. Con toda la potencia. Con toda la dirección. Con toda la intención. A ese palo derecho de Alisson. Nada puede hacer. Se eleva perfectamente. Se queda un segundo más en el aire. Mira. Y mete un frentazo formidable. La técnica que tiene para el cabezazo Otamendi es notable. Si bien es cierto, veníamos comentando que Otamendi en defensa tenía ciertas debilidades. Pero acá no. Acá la gana. Acá la pelea por los aires. La selección ahora la terminan marcando contra Rafa Veiga. ¡Ay! Expulsión para Joe Ellington por un codazo previo. La señal del árbitro es muy clara, Iván. Rosa esta, ¿eh? El público abandonando Maracaná. A ver. No sé si da para Roja, Iván. Pensé que era una agresión mucho más violenta al rostro, ¿eh? Sí. Para mí, con amarilla ya estaba. Porque no es al rostro. Creo que es exagerada la rostro. Romero. Final dramático para Brasil. Operación ahora de Carlos Augusto. Fue a trabar con Molina. Parecía falta y sí. Había falta contra Gabriel Jesús. Tiro libre para Brasil sobre el cierre del partido. No recuerdo un Brasil tan pobre en ofensiva. Creo que lo único que recuerdo es lo de Rafinha. Y alguna situación de peligro de Martínez y no la que queda de frente al Dibu. Que reaccionó perfectamente el arquero de Argentina. Al centro, al segundo palo. De cabeza termina sacando la pelota. Tagliafico que va a marcar ahora. Emerson atrás. Douglas Luiz y al centro. Balón despejado por Otamendi. Cayó de polo en el área. Douglas Luiz para pegarle. El Dibu la dejó. No llegó a Hendricka. El rebote en dos tiempos. Emiliano Martínez. Y ahí está la seguridad del Dibu. El hombre del Arzonville a 31 años. Un hombre que da muchas garantías sobre los tres palos. Y que ha tenido dos el día de hoy peligrosas. Una de Rafinha, otra de Martinelli. Que pudieron darle un gol a Brasil. Pero estuvo notable el arquero de Argentina. Iván, al margen de la derrota. ¿Sabe cuánto había pasado Brasil sin recibir goles en Maracaná por eliminatorias? ¿Cuánto? 23 años. El último había sido Darío Silva con Uruguay en el año 2000. En aquel empate 1 a 1. Mira, Lautaro. Ojo. Quería sorprender a Alisson. Sacando la pelota desde el fondo. Y así llegamos al final del partido. El árbitro dice que no da para más. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva. Y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.